Ante la confirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador de la fuga del policía, que presuntamente disparó y dio muerte al estudiante normalista Yanqui Cotán N., estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se movilizaron en siete autobuses hacia la Fiscalía General del Estado, donde protestaron, vandalizaron y quemaron nueve vehículos. Durante la trifulca, cuatro elementos de la corporación resultaron heridos. Las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicada al sur de Chilpancingo, recibieron más de 40 petardos, lo que provocó tensión y temor entre los capitalinos, generando suspensión laboral y académica en la zona. Ante lo ocurrido, trabajadores del Palacio de Gobierno y de Ciudad Judicial fueron desalojados, así como de la universidad y escuelas próximas a esa zona. Dos helicópteros sobrevolaron la zona por los hechos vandálicos en la Fiscalía General del Estado. También presenta ventanas y puertas dañadas y se encuentra resguardada por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal del Grupo Antimotines. Ya comienza a realizarse los trabajos periciales en la esplanada de la Fiscalía. RTG Noticias, Felipe Zurita.